No me queda claro si al final hay que hablar o partir sin decir nada más Y si nos vemos en algún lugar, yo no sé si hablando o no Saludarte más la confianza está perdido Nuestros brazos destruidos Hasta yo de tus amigos El miedo más grande que me da es que nunca podré arrancarte de las costas Otras de la nieve, del sol y del mar De los sitios más perfectos para vacaciones Ahora menos yo me pido por llevar a compartir contigo Tu deseado atractivo Y no me cuenten y no me digan No quiero ser es cada vez más feliz tu vida Y las promesas que nos hicimos A mí me prestan pero a ti te da lo mismo Te da lo mismo ¡No! 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 A uno de ellos yo me pido Por miedo a tu parte contigo Y tu bronceado atractivo Y no me muestes Y no me digas No quiero extraver si ahora es más feliz tu vida Y las promesas que nos hicimos A mí me descanso pero aquí te dan lo mismo Y estoy bajada a la deriva Y tengo miedo de acordar justo en tu vista Y las promesas que nos hicimos A mí me descanso pero aquí te dan lo mismo Y las promesas que nos hicimos Y las promesas que nos hicimos A mí me descanso pero aquí te dan lo mismo Y las promesas que nos hicimos Y las promesas que nos hicimos